La leyenda cartagena Del criadero carotico Monta Joan Atán Hurtado La número 4 La número 3 Leyenda cartagena La de Silla Sonedicto Certificado 54 meses color mayo Y la de hermano Sol de Villamirene Daniela de la Palamera Silverio de la Bota Abuelo Materno Criador, criadero Villarana Y propiedad del criadero carotico En Chantajera Bolívar Monta Joan Atán Hurtado Nuevo llamado para Capricho de Tierra Grata Preludio de mi capricho Limparero de mi capricho Templario de JM Glorioso de los Texanos Diluvio de San Miguel Quipersi de San Miguel Soledad de los Texano Minas yugos Estimulado Buen Sonida Patio de la Cámara A ver Plan Tierra Grata de los Texanos ¡Gracias! 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 de Fete Clara, propiedad del criadero, de la secta criadero.